Una petición no contestada, me estoy desesperando, pero oigo una voz del cielo que me dice Estoy contigo, espere en mí, yo estoy contigo Espere en mí, yo no tardo, mi contestación, viene en camino, solo espera Hijo mío, si no te contesto, es porque te amo Quiero que crezcas, a través de la prueba Acuérdate, yo llego a tiempo, a tu clamor Estoy atento, escuchas voces que te dicen Donde está tu Dios, Él no existe, pero no escuches Espere en mí, yo no te, no te fallaré Espere en mí, yo estoy contigo Espere en mí, yo no tardo Mi contestación, viene en camino Solo espera, hijo mío Conozco tu pasado Y tu futuro Yo no me tardo, ni me adelanto Siempre a tiempo, yo llegaré Pelea, tu batalla En pie de lucha Cristo te guarda Llega a la meta Para que puedas Vencer Espere en mí, yo estoy contigo Espere en mí, yo no tardo Mi contestación, viene en camino